bienvenidos al open mic creo que lo que chico ellos estamos bien y estamos activos no tenemos vamos vamos a ir caminando bueno me pasaste el balón habla mi hermano estamos aquí estamos retornos y yo estoy un poco preocupado porque yo no soy igual por ejemplo que elías no tengo esa misma ese mismo poder adquisitivo de yo poder llegar a una clínica que me atiendan y dejen a todo el mundo porque es elías en el caso mío yo dependo de un seguro y de un muy grosso seguro y que con seguro tú no estás seguro si te salvas exactamente y yo tengo seguro animal tan perro como tú pero bueno hay problemas con mafre ustedes saben eso salió en noticias problemas con mafre que están diciendo que no buscan yo creo que yo los azar es porque yo dije en un tweet y que mierda que debe ser disparate ese servicio cliente de mafre en estos días y a los dos días sale lo de la huelga es exactamente una huelga que los doctores ya no quieren que lo que quieren bueno un rebu que hay con eso y ahí yo me puse a pensar porque últimamente he estado visitando doctores y anteriormente también en la lucha lo que coge el enfermo en república dominicana es mejor tú morirte de una vez salir de eso y es mejor sale caro eso también el que pero no es para ti dejar el rebu a otro tú no sabes de eso tú vas a ver tú no sabes ese lío que hay tú no sabes tú no sabes porque en este país tú tienes seguro y tienes como quieras que pagar diferencia no para qué el seguro y no sólo eso porque es el seguro que es quiero hacer una maldita rutina de que el seguro incluyendo a las a las que están personas indolentes las que están ahí la secretaria la secretaria porque el doctor en el turno yo pensaba que el doctor el encargado de que no de salvar vidas no el encargado es este rico con lo cual todo el seguro es tan importante el seguro cuando tú llegas que te dice ella en el seguro seguro y cédula que seguro tiene y tú le dices independiendo cuál sea y tú le dices mi amor está está convulsionando ella si no es humano no puedo atenderlo yo es humano es que tiene un pie en el cuello porque tuvo un accidente pero es humano no es seguro que si no es humano no lo podemos atender pero y tú de que podría y le saca el seguro tú de la cartera y dice ese nasa ah ese nos cubre en amputación de miembros inferiores y tú pero se está muriendo tampoco cubre muerte ese seguro es malo o sea fatal loco aquí son un indolente man si supiera que el seguro senasa es muy bueno ese seguro es bueno el seguro senasa cuál es el senasa ese para que la gente que se nace pobre pero yo conozco el tenasa que el de la salonera tenasa hay un dato con el senasa que yo yo tenía el senasa pero contributivo a no esa es buena no suena que el final el que tiene apellido es el final no el seguro es bueno el tema está en el contributivo complementario que malo no lo acepta muchos sitios yo tenía senasa contributivo y yo me sentía diferente o sea que senasa contributivo eso es como el que tiene un sonata de gasolina es un sonata de gasolina loco yo llegaba a algunos lugares y no me daban el servicio porque me decían no aceptamos yo pero es que el contributivo no importa ese nasa es un buen seguro en un hospital que tú y en lo que llegas te sana de lo malo él es bueno él te cubre en la morgue pero te cubre cuando te ponen la saba en la cara ahí te cubre pero los lugares donde aceptan resuelve bien exacto es bueno sí que el tema y es donde lo acepta exactamente porque la misma gente uno mismo no sabe dónde aceptan el seguro no pero los seguros son como cuando la gente se quedó de universidades que está buscando trabajo que decir que todos menos de apés literal no porque recuerda que el seguro te cubre todo menos lo que tú tienes y otra vaina de cabeza tú te enfermo tú te enfermo y necesita hacer un estudio y que se tiene que ir seguro que te autorizan aquí en esta institución no hay seguro tú tienes que el seguro que está en la 27 que es el diablo para que te autorice nunca te estás muriendo con una vaina hay que hacerte un estudio huyendo no tú tienes que autorizarlo lo bueno es que algunos seguros a través de una aplicación te pasas autorización así alguno eso tú te salvas lo que hacer un seguro caro sí sí me doy cuenta lo que el delice royal cenaza no te dejas eso tú mencionas a esos manos guayabas y te da una galleta me pasó algo tengo miedo de decirlo y es full real 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 esto me pasó yo estaba en una aseguradora no sé su nombre y me pasó algo de que ellos tienen un tope de análisis que tú puedes hacer ah claro un tope de análisis y también un tope de medicamentos que tú puedes comprar pero una cosa es que tengan el tope y que tú tengas que ir personalmente autorizados y otra que tengan el tópico con una llamada o la aplicación tú resuelva y si yo por eso yo casi no uso mi seguro no voy a cambiar de esa segura tú la cortaba de la sección yo he aplicado para una en línea de que mira si no voy a cambiar porque porque no prefieren porque creo que ustedes son mejores más de mi solicitud al otro día fueron a mi trabajo se aparecieron allá me llaman estamos aquí en recepción vamos a tomar los datos luego me tomaron la huella me tiraron una foto todo me dijeron pero te sensaron pero oye oye la vaina tú tienes que tener 12 meses en el seguro anterior yo sí ya tengo más de 12 meses ok entonces cuando tú te quieras cambiar vas a tener que tener 12 meses con nosotros también no hay problema no hay problema eso fue lo pasado adivinen cuál seguro no están aceptando ahora los siguientes 12 meses cuando los médicos te cambian el lo que aceptan la diferencia porque la diferencia en efectivo no demás cash ya no cogen tarjeta cash ni depósito transferencia bueno el que no me coge transferencia se jodido porque yo nunca ando con cuatro y cuando el médico que te toca a ti no no coge seguro no no sé los otorrinos no cogemos seguro hay especialidades hay algunos pero es como en los restaurantes vegetarianos que todo lo hay que pagar en efectivo yo no sé cuál es marrulla hay especialidades que son así que no te cogen que eddie que no aceptan seguro y que sólo transferencia o efectivo pero no cogemos seguros te damos te damos el recibo y tú te la averigua con tu seguro a veces y que nada más hay tres en la ciudad y con otorrin igual es el mismo que rota de clínica los alergistas nada más en el país en república dominicana hay dos alergistas los que no cogen seguro si nada más hay dos y no hay más miguel otra lucha que se complotaron no no coge seguro es como el elergista yo tengo que hacer reclamo y no me no me cubren la consulta ni los psicólogos cogen seguro en este país oye no hay que estar loco para eso no reclamo tu pasa lo que yo quiero saber loco también otra cosa es porque los doctores siempre se cogen esa maldita lucha ellos están como en cinco lugares al mismo tiempo y después nunca llegan ellos dicen el doctor está aquí a las nueve de nueve a doce tú llegaste a las ocho y media para su marito turno larguísimo y son las once y media no ha llegado y la secretaria a el que él está operando él viene en breve él está en una cirugía él no puede poner la cirugía en otro horario que no sea el de la consulta porque él no siente como que se le va a chocar con 15 gente que él tiene esperando porque los doctores siempre operan cuando tienen más gente y tú lácteos ahí con una hambre porque tú no y tú vas sin desayunas por si acaso el tema hace análisis y tú ves que todo el mundo que hay un truco para evitar la fila de los doctores tú dices que mire mi amor yo vengo a mostrar un análisis nada más él me lo va y yo me voy un turno igualito un turno igualito y te lo cobran la lectura de análisis te la cobran algunos sitios algunos sitios de la misma consulta y por ejemplo si el doctor amigo tuyo loco que por eso me fui yo elías un favor que él te está haciendo no te voy a cobrar esta consulta vete no te preocupes porque leete y deciste tu azúcar está alta tú tienes que pagar mil pesos por eso yo sé mi análisis en los valores está al lado pero antes que tú me estás lo que vas a decir para decirlo ahí mismo yo fui donde uno que me dijo la tipa mañana tú vienes y tú vienes como que hubo y yo te paso como que me pasa alante porque es don pío y yo pues también yo voy mañana vengo mañana luego cuando yo llegué había como 15 gente y desde que yo entré por esa puerta que la salvo y el doctor todo el mundo levantó la cabeza y me miró como que dice si meten este fatal alante aquí se va el mal aquí va a haber una muerte él está él está él está ahí dame un segundo él dame un segundo como para meterme desde que yo vi que dos viejos y una vieja dicen así que me dice si a él te lo meten aquí un lío y yo vengo mañana vengo ahora y me fui corrido y yo he visto una desgracia pero fíjate la diferencia que son dos mil quinientos pesos para un pediatra en el caso de benjamín yo pago dos mil quinientos pesos de diferencia porque el seguro cubre como el ochenta por ciento entonces yo me pregunto cuánto diablo que cuesta la consulta diez mil diez mil de diferencia dos mil quinientos pesos para que te vio un pediatra loco y otra lucha que se coge en la clínica y en los hospitales yo que cogí mucha lucha en esa vaina es que tú tienes que hacerte todo tiene que andar como de cinco lugares ve allí para que te autoricen tú vas y te aseguras y después toma de muestra que está en otro pasillo le hicimos y ya para acá tú pareces loco es bolivón y si tú te va y no revisaste tu indicación fácilmente él te puso tu nombre así mal y ya tiene que no sirve porque no peor que él puso mal el sello sí y no se ve bien el secuátum y están los tigres de que pero es un uno veintidós o un veintidós uno no 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 tiene que hacer otra vez que el diablo loco en las farmacias también el que va con seguro es como que tú 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 no eres premium tú vas de pasadilla tú no eres premium el que vas a una farmacia a comprar de pasadilla a la farmacia es un favor que hay un cartel que dice con seguro y si nosotros seguro hay como doce si hay una sola fila para ti donde dice sin seguro hay una alfombra roja tú llegas tú llegas con seguro con seguro sin seguro con seguro mira en esquina detrás de toda esa gente no y entonces la gente que hace mucho caso cuando te dicen con seguro te lo devuelven con seguro como que para que todo el mundo sepa para que tú digas que tú no tienes mil pesos y nunca te cubre después de dos horas investigando no te cubre porque cuando tú vas con seguro tú lo estás poniendo a trabajar ellos van a tener que llamar ahora a tu aseguradora y esperar que lo coja y preguntar y mi madre que en la aseguradora hay menos gente teniendo llamadoras porque antes tú ibas a la farmacia y si tú durabas un chin pero no era como ahora loco ahora yo voy a la farmacia y desde que yo llego y voy a comprar un par de medicamentos yo lo primero que agarro es agarrar un chocolate porque yo sé que va a durar un rato y yo compro un agua o una vaina y te digas si llama y tú ves que ella se queda y pega el teléfono que se va chismeando con la de noruega que tal que hay como una marrulla entre las farmacéuticas que te dicen y que mira no tenemos el proctofilón pero pero yo tengo un genérico muy buenito es lo mismo el mismo compuesto lo que pasa que no lo cubre el seguro porque no está en la indicación ellos no la tienen supuestamente no y otra cosa la aplicación dice que sí hay que actualizar loco y otra lucha y otra lucha que me pasó a mí que mira el seguro no puede cogerte el seguro te cubre las pastillas pero yo no puedo coger esa receta porque la fecha está mal puesta dice ella estamos en el 2022 y él puso 22 solamente tiene que poner 20 22 cuando el diablo está poniendo el día el mes y un 22 que no quedó mi 22 que tiene que poner porque si no el seguro no me lo cogí a mí y ahí yo dije me cubre pero ahora que yo hago para yo coger para el médico otra vez que está pasando yo lo puedo aclarar para mí las aseguradoras pero hay hay médicos que te la ponen por whatsapp la receta y hay otro que la tiran a computadora que sale ahí sale con él con eso las aseguradoras loco es un maldito negocio que es un mal fucking robo es un fucking es un esquema que te ha hecho para que tú te mueras las aseguradoras son lo que la aseguradora y la lotería son el único esquema piramidal y legales dentro de su sí porque sea la aseguradora médica y si no pero literalmente así porque el punto es que para tu cash out en cualquier en este esquema piramidal del seguro tienes que enfermarte tú no quieres enfermar exactamente la única forma de sacar el cuarto pero cuando te enferma pero cuando te tiene que llevar el diablo cuando te enferma la ponen en china porque no le gusta soltar cuarto está bien pero tiene sentido de que los demás financien cuando yo me enferme lo que está en sano financia lo que está mal es que yo tenga un tope de 8.000 pesos al año y que porque yo no lo usé claro tú me digas que se reinicia eso son políticas y qué pasa es el robo la aseguradora tienen tener en diciembre yo compro medicamento aunque tú lo necesites partillame atención póngale rollo aunque sea por cinco años mira te voy a dar un dato tengo muchos amigos visitadores médicos y muchas amigas visitadores que están buenísimas pero bueno tengo amigos visitadores y me contaron la ley de eso de los seguros los medicamentos está hecha como de los 90 y pilas más viejas y pilas de moléculas nuevas que son las que tú necesitas no lo cubre porque no están y no han no han metido esos medicamentos siempre lo que te cubre son vainitas perines vainas más viejas que el diablo ok es lo primero y lo segundo los doctores son tan tumbadores con eso que a mí me tumbó un doctor con eso que te tumbó si tú ves que mi parte es más grande de lo que debería ser por ejemplo es porque la circuncisión te da un ching de tamaño yo tengo dos circunciciones te voy a explicar ahora cómo pasó dos circunciciones yo tengo yo veo donde el doctor tengo un dolorcito el dolorcito correspondía el varicocele yo un amigo fiel el varicocele el varicocele yo donde el doctor el agarra boom chequea todo bien me dice hay que hacerte la circuncisión y otro pero me duele aquí arriba sí 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 la circuncisión y digo yo estará relacionado algo tiene que ver él me está diciendo que me la haga y pues hágamela y te vamos a quitar las glándulas de tyson las glándulas que están alrededor te la voy a de una moldía la que están en el grande que a veces chiquito vamos a quitarte la resulta loco que cuando yo llego allá me dice el de que tú sabes que es que necesite para la circuncisión yo no tenía nada de cuero bueno tenía para el escurrito en la calle pero ahí pero pero físico pero ahí no tenía cuero casi yo necesitaba circuncisión y sólo que me dijo el de porque yo factura en el seguro una circuncisión y quitarme la glándula de tyson de porque llegó allá me dice el de que eso es un crimen anestesiarte porque tú casi no tienes el prepucio lo que te vamos a quitar es el frenillo y él agarró y eso sí quitó el frenillo páquete una casita no porque te ponen antes de que te de ese jalón como que como que como que brincate un chingo no 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 para que no te brinquen un chingale tú tienes el frenillo todavía atención todo el que tiene frenillo mira te voy a no 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 le voy a dar dos cosas que le van a hacer qué conversación de que tú tienes frenillo no yo no te voy a les voy a dar yo no te yo no te yo no te mira les voy a dar no no ya eso de miguel le voy a dar dos 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 partes lo primero es que en la puntita y me vienen dando parte y te hacen así con una aguja mira la aguja cháquete va a ponerte anestesia local y después que te clavan esa aguja dentro ahí y te lo anestesia entonces vienen y te cortan el frenillo y ya yo me voy quitado de guilla para mi casa pero qué pasa y va ese acelerado no me sigue el dolor del baricocele loco y yo digo oye me sigue el dolor de baricocele y digo yo pero el dolor sigue y esto ahora hablo con un amigo doctor y me dice te voy a mandar un duro loco que es el final saludo a víctor peña fui donde víctor peña que es el final de verdad y víctor desde que yo llegué me dijo sonografía en tu artículo sospecha de baricocele de una vez desde que yo me la hago tengo baricocele yo le digo yo le digo al doctor que me recomendó eso le digo yo men el doctor que tú me recomendaste el primero me cobró la circunstición y no me la hizo te estafó me estafó para el seguro está hecha como ahora yo me la hago si ya el seguro la hizo y eso no se hace dos veces tú tienes dos y tú tienes que traerlo y mostrarlo aquí porque aquí hay una tiene que ponerlo ajá míralo ahí a este se le hice a este falta este ahora falta este y tú sabes lo que me dijo el amigo mío que fue un caso médico especial y que es la primera persona que se le regenera el prejuicio mínimo a pícorda y macú pícorda y macú y tú sabes lo que dijo el amigo mío que doctor que me recomendó ser tranquilo habito el peña que el nuevo cirujano no le diga que tú vas a hacer esta circunstición yo voy a entrar a mitad de la cirugía y le voy a decir que te la haga no le diga nada porque él te va a decir ahora te la van a cobrar y trabaja cobrar lo que vale sin seguro no le diga nada y qué te vas a hacer yo baricocele y la circunstición y yo no no está bien tranquilo no no me la voy a hacer bien cuando yo estaba ya anestesiado que estaba durmiendo el amigo mío me dice yo entré a mitad de la cirugía y ya baricocele bien si haga la circunstición y dije que el que pero él no me dio que hace la pero que hace la acción y dice que quita la glándula con láser dice pero que él no me dijo que se la quita la glándula me di en pulidora irónicamente tú podías demandar por eso loco en estados unidos no aquí 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 yo podía demandar que era demandable eso por el primero el primero no sentimiento en el segundo en el segundo en el segundo en el segundo para que el segundo amigo de él tú la quería consentir pero pero tú no tiene no viendo por eso estaba negado pero eso es tan lindo que yo le agradezco mejor por eso lo que te digo como que el tigre ya está operándote y él no tiene nada en ningún lado escrito que diga que tú querías tú este paciente quiere tu operación y acordó a hacerla pero yo tenía un cómplice que fue que le dijo que tú eres bruto ahora por eso y tú ganaba la demanda señores yo no puedo pensar bien por eso de verdad por el prepucio por eso de verdad me estoy diciendo me llevaron demandable el frenillo dáselo a brito dáselo a brito está hay tiempo todavía nada mujeres tengo dos incursiones vámonos con dos llamadas 809-566-9393 de esos momentos donde el seguro no cubre donde no vale la pena lucha que se acoge los luchas por el seguro ahora mira una vaina que se me pasó yo estaba de viaje y yo estaba en vámonos se me dio una vaina lo que yo tuve que parar una clínica y me atendieron y ya o sea no me pidieron seguro no pidieron nada y casi mira asustado no fue aquí en este país no no fue aquí fue en argentina excelente y loco pero no era lo que dio miedo me da miedo como era loquísimo y no me pidan seguro me pidieron como documentación y vaina pero en general no mira esto lo cubre como como los gobiernos la atención básica pero yo no tengo que dar dinero ni siquiera boludo que no no te molestaba eso de la ambulancia aérea no te molestaba el ruido del helicóptero a menos con la gente esos líos con el seguro dale a luz le habla viola de nuevo un placer miren algo con lo seguro que yo estoy con ustedes con lo que dicen de que los nueve mil pesos de donde era medicamento no son rollover ellos realmente simplemente tú no lo consumes se lo roban se lo roban automáticamente y otra cosa es yo en el área control de un accidente y la muchacha me hizo una receta para que vaya a la farmacia y en el darío no tenían esos medicamentos yo tuve que ir a una farmacia lejísimo cuando yo llego a la farmacia todo golpeo y todo para poder retirar los medicamentos la mujer no soy yo la la diablo eso de eso es para hacer un tiro loco es lo que manito pero yo tengo un amigo de un primo que él sabe de amigo de un primo tú mismo y se lo que pasó el pichuete oye y cuando fue el seguro el seguro no quería cogerlo dije que tú sabes cómo están en estos días y que los seguros tienen problemas y ya tú sabes pero el problema tiene eso pasa y es terrible pero sin ninguna práctica sexual ni nada la persona comienza a empujar eso pasa señores esto es un aviso y una letra si usted está en el baño viendo el open mic ahora mira te voy a decir cómo que sale eso brota tú sabes cómo es que como cuando tú coges un muñequito de lo que tú apretaba tenían un pito bajo que se quiche cuando tú has sacado ese pito así mismo que sale así mismo el pichuete en el baño oyendo este programa viéndote el programa no puje mucho no puje mucho se la alerta es un mensaje importante es un mic